Jutiapa se encuentra en el sur oriente de Guatemala, colindando con Jalapa, Chiquimula, Santa Rosa y El Salvador. Su superficie es de 2.230 kilómetros cuadrados, divididos en 17 municipios. La población asciende a 546.005 habitantes. El clima es cálido, con una temperatura promedio de 28 grados centígrados y una estación seca de noviembre-abril y lluviosa de mayo a octubre. Es un departamento con una rica diversidad geográfica, cultural e histórica. Sus paisajes impresionantes y recursos naturales lo convierten en un destino turístico atractivo para los amantes de la naturaleza y las aventuras. Descubre Jutiapa a través de mijutiapa.com. Síguenos para ver más contenido relacionado a este bello departamento de Guatemala.